Hola hola y bienvenidos a Nightland Gente, tengo una mala noticia Para todos los que siguen la saga o serie o lo que sea De Little Misfortune Que pésimo mi inglés, pero bueno Perdí el video, perdí el último video Así que voy a tener que rejugar de nuevo ese juego Lo cual me va a tomar un montón de tiempo Así que va a estar pausada por ahora esa serie Pero sí o sí voy a subir al final en algún momento Y dicho eso, empecemos con este video En principio iba a subir el otro, pero Puz, puz, puz Eh, sí, ¿en qué estábamos? Un momento Ok Bueno papá Subámonos al camión y atropellamos a todos Buena idea, tengo, ¿no? ¡Ey! Aquí está este Ah, por orden de Takagi ¿Takagi? Ando aquí y allá y en todas partes Ok, ¿y esto qué es? Ah, no apareció Eh, ¿para acá no puedo ir? ¿Para acá? Tampoco ¿Por aquí abajo podré? Tampoco O sea, que ese tipo está ahí y no le ha pasado nada O sea Oh, ¿y este? Hola Hola, buen hombre Policía Hombre de mediana edad Eh, espérate Espera ¿Qué pasa con ese tipo? O sea, el tipo me tiró una piedra ¡Ey yo! ¿Cómo estás? ¿Qué suena aquí? ¿Pero qué? ¿Qué suena de electricidad? Ok, a ver ¡Alto! Policía Tengo que posicionarme bien ¿Quieres cargar? Vamos A ver si podemos avanzar un poquito en el escritorio Tengo que hacerle la lala Ok, ok, yo creo que ya sé qué hacer Voy a terminar haciendo cualquier cosa, ¿verdad? ¡Guapa! ¡Guapa! ¡Qué me va a morir! ¡Guapa! ¡Gloulo de este! Ya están caí Me va a morir Ok, gente ya le maté a los bichos ¡Vámonos! No pica mucho que todavía se haya solucionado, pero igual, veamos si cambió algo aquí con la gente, ¿no? Ahora, ¿va a ayudarme? No, se lo sigue disgustada, este, ¡oh, buen trabajo! Sigue así, pudrense. ¡Eh! ¿Pero qué hace ahí atrás? ¿Qué le pasa? ¿Pero qué está haciendo? ¿Contraatacar? ¿Hablar, no? Otra vez tú. Te voy a arrestar, a arrestar por obstrucción por abajo. ¿Eh? ¿La policía? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué relación tienes con incidente paranormal? ¿Incidente paranormal? ¿Por qué? No parece ser solo un atacar al azar, y no parece ser alguien que podría cometer un delito. ¿Por qué sí? ¿Por qué anda? ¿Este hombre que se cree? No habrá próxima vez. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! El teniente que ni siquiera apareció en este juego, que era el primero que me esperaba ver en algo de leyendas urbanas japonesas, y nunca apareció. ¡Eh! ¡Eh, la niña! ¿Niña? ¿Niña? ¿Ivo de largo? No, está hasta esto. ¿Ha ido para acá la niña? ¿Qué la niña? ¿Niña? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, yo! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 lo primero no no guarde creo que no guarde lo primero no guarde y ahora que tengo que hacer aparte de seguir persiguiendo al y otro ese no verúsculo supongo que tendré que ver si encuentro al viejo raro que no era tan viejo y esas cosas a la hora me escondo de verdad que rabia o sea no sé si dura y usted a usted estaba buscándolo tú tengo que hablar contigo y tú quién eres me lleva quién es usted uy ese perro oh ¿qué es esto? me están hablando por favor perdóneme por las numerosas descortesías que he cometido ¿quién eres tú? cuéntame tu caso si no entonces voy a ser capaz no entonces ay cuéntame tu caso si no entonces no voy a ser capaz de entender entendido entonces te lo diré directamente has sido poseído por no sé qué se refiere así es así es y esto no es bueno de verdad que no es bueno debido a que se ¿quién? debido a que se propaga de marina inmediata de persona a persona sé que estoy siendo perseguido por un extraño y misterioso fenómeno paranormal ¿así que conoces su verdadera identidad? sí así que realmente es eso ¿no? ¿fue porque había ese tipo que saltó? no no es eso eso fue solo una coincidencia accidental hay otra persona que estaba poseída y que no debía estar ¿qué? sí alguien que no debía estar poseído estrictamente hablando no es un espíritu y nuestra familia debe provocar el no sé qué es bueno así que básicamente esa era la razón por la que me has atacado ¿eso es correcto? esa fue la manera que me enseñó mi abuela agarra a palo al primero que se te pase por delante hijo recuerda esto el primero que veas por delante pa le tiras una piedra y si eso no funciona palo siempre es bueno que al realizar purificaciones se supone que debes reír y ahuyentar al oponente reír para darle la impresión de que no son rivales para ti eso es bastante molesto al hacer eso debías golpear a la persona que estaba poseída burlarte e insultarla con el fin de hacer huir a la cosa que poseyó a la persona ¿sabes por qué este distrito en el que vivimos se llama la parte trasera del distrito ese? ¿por qué está la parte de atrás? ¿parte trasera? ¿no es este el nuevo distrito ese? incluso los más viejos de hoy en día en secreto lo llaman la parte trasera la gente siempre ha dicho durante tiempo mucho tiempo esto no te acertes a la parte trasera del distrito ese porque vive aquí mire está barata la renta o qué durante mucho tiempo entre las personas que han vivido en este distrito este lugar era llamado el camino de los espíritus ¿alguna vez has oído hablar de Namerasuji o algo similar? sí, sé sobre ello es la vía de los demonios Ayagashi apariciones como iba diciendo este era un lugar donde vivían muchas familias que tenían sentidos espirituales por lo tanto no era inusual que la gente se volviera loca así que eventualmente se convirtió en una comunidad de personas que se evitaban y eran rechazadas debido a un cierto tipo de comportamiento extraño en otras palabras se está diciendo que el me llaman para puras cuestiones eso es correcto bueno verás yo también lo vi como ese joven muchacho saltó él nació en esta parte del distrito ese y parece haber sido perseguido por él o sea que se rasgara con eso bueno, se lo digo así entonces, ¿qué diablo fue todo eso? ¿alguien que debería haber muerto corrió hacia su propio cuerpo muerto? ¿ah? a menudo sucede que cuando alguien muere esta persona no se da cuenta de que ha muerto pero ahora es un zombie así que ya ya que su propio cuerpo estaba allí tal vez fue y trató de tomarlo, ¿no? trató de devolverse a su cuerpo como si fuera un chaleco que se le cayó así se me cayó esto permiso lo recojo porque está todo tan silencioso de repente por lo tanto ya que te cruzaste en su camino has conseguido una maldición sobre ti de parte de ese muchacho que saltó y murió ¿cruzarme en su camino? ¿en qué momento crucé en el camino? me crucé en el camino de ese sujeto tú llamaste al ascensor, ¿verdad? ese sonido ping fue lo que se metió en su camino o sea, el ping del ascensor ¿en serio? ahora no te ves mirar ¿sabes? yo estoy bien pero tú no lo deberías tú no deberías, ¿sabes? no lo mires no me mires hey, ¿estás escuchando? hey ¿estás re loco? ah, lo siento me disculpo desde que viste estaba pensando preguntarte sobre él con mi más sincera disculpa está bien, eso es lo que siento ahora sé cuál es el plástico ¿está bien? ¿estás todo ahí? ¿estás todo ahí? ¿qué está pasando aquí? sí, yo no me pasa lo mismo cuando juego estos juegos nunca entiendo qué está pasando ¿ok? no me quiero comer al viejo loco de nuevo Así que, mordemos Se termina Oh, camina solo ¿Himuro-san? ¿Qué haces aquí? ¿Me Koto Kumi? Sí, sí, a mí también Qué bueno que te encuentras bien ¿Por qué estás aquí? ¿Y la escuela? La escuela ha terminado En realidad no estoy aquí para hablar de eso Recibí una extraña llamada telefónica ¿Llamada telefónica? Sí Era alguien diciendo que Himuro-san estaba en peligro Eso es extraño Solo para estar seguro No fue solo alguna tontería de parte de Shuyoshi, ¿verdad? No, no lo era Era la voz de un hombre, pero... ¿Quién sería? ¿Podría posiblemente haber sido alguien de la División de Operaciones Especiales? ¿Van a llamar a un adolescente para que resuelva el caso? O sea, está bien que lo haya hecho una vez, pero... Escucha, Mi Koto Kumi Ahora solo eres una estudiante de preparatoria No hay nada por lo cual debo asimplotarte Un momento, dejen revisar esto Porque según yo, o sea, en la anterior por lo menos creía que Mi Koto tenía ya edad Casi 18, 17, tirando para 18, ¿no? Preparatoria edad Hasta los 18 Ah, claro Sí, 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 sí Estamos bien, estamos bien Tiene 18 entonces Mi Koto si está saliendo de preparatoria Ok Eh, no hay nada por lo cual debas involucrarte Sí, pero... Nada de perros No debes ir causando problemas a los adultos Oh, la está tratando de niña pequeña Yo, lo siento Mi trabajo ya no tiene más relación contigo Si hay algún asunto que tengas conmigo, déjalo para más tarde Entendido Entonces voy a estar esperando en la estación de policía Kikugawa ¿De acuerdo? Ay, qué linda que es Mi Koto Ni, 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 ni se afecta ni nada Pero, Himuro-san, en aquella ocasión tú me protegiste, ¿no? Está diciendo como que le quiere devolver la mano Ahora no vengas por aquí nunca más Eh, asumo que es porque quiere protegerla y todo eso Por un momento pensé que era el fantasma haciéndose pasar por Mi Koto Eh, sigamos Eh, tú, tú déjate pasar a Mi Koto Sí, bueno, ahí están los talismanes también ¿Dónde? ¿Acá abajo? Ok, ya camino estrecho Si es que este tipo se pone muy rápido Entonces, claro, no No funciona mucho Pero esto es la música de... Es la música del pueblo Ok Eh... Eh... No sé Bien Bien Ok Básicamente hacer lo que estaba haciendo todo el rato Tapar esto No, vamos a acabar con la idea de acabarte con esto Oh, no, no, no... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mate. Mate. Espera, oye ya. Tú. ¿Dónde está tu madre? ¿Cómo es que todavía no te ha marrompuesto? ¿Te compras? Así que estás sola de nuevo, esa madre. Hablaré más tarde con ella, ¿sí? Agárrala bien. ¿Cómo se te ocurre? ¿Podrías, por favor, jugar conmigo por mientras? ¿Ahora? Sí, hasta que mi madre regrese. Esta niña de verdad que está sola, o sea, tiene que ir a buscar un adulto para que juegue con ella. A diferencia de antes, ahora parece que estás bastante animada. Tal vez, después de todo estoy feliz, así que no se puede evitar. Ella dijo que no tuvo mucha oportunidad de estar con su padre. Entonces creo que voy a hacer uno sustituto, aunque solo sea por un gato. ¿Qué pasa? No, solo era una cuestión personal, no te preocupes. Entonces, vamos a jugar. Al ver, una pregunta. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar con la pequeña niña loca. No sé, tomamos la típica cosa que hace un padre. Ah, pues te tenías que empujarla, pues idiota. Te debo empujarla. Ah, sí, ese. Yo le empujo a un gato. Ok, ya, vamos por aquí. Vamos a ver. Es el segundo. Sí, esa es el 3. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Aquí dormimos? ¿Cuál es la mía? ¿La de arriba? ¿Aquí dormimos? ¿Aquí dormimos? ¿Por qué es peligroso? ¿No debes ir a la montaña solo? ¿No? ¿No? ¿Pinta? Ah, no. Hablando de eso, ¿cómo te llamas? Es un secreto. ¿Eh? No, por favor. ¿Sabes qué? En realidad la niña nunca le dijo el nombre. O sea, no es que... Nos acordara. Es que ella no se lo dijo. No has estado mucho en casa recientemente ¿Qué has estado haciendo? He estado jugando cerca de la montaña Con una niña ¿Una niña? ¿De dónde es esa? ¿De dónde es ella? No lo sé Ella lleva un minuto en mi mano ¿Eh? ¿Cómo se llama? Ella no me lo quiere decir ¿Qué luna más que está rebuena? Mañana me voy Ya veo Así que por favor dime tu nombre ¿Dónde vives? Ya que si alguna vez regreso aquí de nuevo Podré venir a jugar contigo Por favor yo no quiero que esta sea nuestra separación Mi nombre es Ayaka Pero por favor perméteme que nunca vas a decirle a nadie mi nombre ¿De acuerdo? Ah si se tenía nombre Si alguna vez quieres jugar de nuevo Puedes venir aquí Solo me voy a volver por mi nombre ¿De acuerdo? Ay lo borra mentiroso Nunca volvió Y se me olvidó su nombre Ah no ahí está Ayaka Ya ha pasado un tiempo O sea que llega y grita el nombre de la niña y ya está Y aparece Sayaka ¿Estás allí? Y aparece detrás de él Oye la niña Niña fantasma Niña fantasma Estoy aquí Y Estoy acá Que felicidad ver a una niña fantasma Siempre es divertido ¿No? Aquí juega Yo probablemente ya no jugaré más contigo Ay dice la niña ¿Por qué? ¿Por qué me iré de aquí? ¿Por qué? No quiero que se suceda ¿Dónde vas? No lo sé Pero Pero no vengas mañana ¿De acuerdo? Esto es una despedida Ah entonces Ella fue la que se despedió Tomó que porque el niño Estaba creciendo Y se iba a dar cuenta De algún momento Que ya no crecía Se va ¿Qué es la fiebre? ¿No? A pesar de que Ya han pasado tres días La fiebre no pasa Se nos enfermó el niño No, le destruyeron En la casita Lo que no O sea en la casita No, eso son como No es templo Es como Una gruta No, tampoco Eso es otra cosa 5AM Estación de policía Kikugawa División de operaciones especiales Otra vez Estamos aquí Buenas jefe Buenos días Buen trabajo El de ayer Ahora Vamos a pasar rápidamente Al tema principal He realizado la Recolección De información En base a los hechos Ocurridos ayer Alrededor de Genuro De modo que Una verdad Ha sido revelada 1 Una serie de misterios De misteriosas muertes En el distrito S 2 La madre y la niña Que conocí en Sumurosan 3 Los fenómenos paran Normalmente la ciudad De Chikugawa Todos estos Están vinculados ¿Qué quieres decir? Se ha vuelto más grande De lo que pensaba Sumurosan Está familiarizado Con el Sumurosan 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 No estoy familiarizado Con eso Bueno para explicarlo De manera simple Sumurosan 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 Es algo así Como un espíritu Perfecto Viviente Viviente De manera normal Y protegida A las personas Pero en realidad Son espíritus Básicamente Son como Paraguayos Para protegerse Contra la desgracia Kimon Rei Dou Namera Suji Las personas Que tienen El poder De Tsukigo Sin darse cuenta Terminan viviendo Donde a menudo Se producen Incidentes Paranormales Es más O menos Uno de los papeles De las personas Que fueron divididas En un alto secreto Del gobierno Desde un pasado Lejano Es bastante Desagradable Aún cuando cambias De épocas Las tradiciones Que todavía No lo hacen Es El Hay tradiciones Que todavía No lo hacen El Tsukigo Tsukigo Sigue siendo Una de ellas La propagación De lo paranormal Es Totori Baco Debido a su influencia El efecto De los fenómenos Paranamales No lo disfruto Eso Aún Tango Las personas Que se habían Trudido Aiki Son Tsukigo Así Y así En estos pocos días La gente Que se mudó A ese distrito Murió Una por la otra A ese distrito Murió Una por la otra Ya me examiné Seco la boca ¿Ahora lo entiendes? Así que esa niña Y su madre Fueron llevar A ese lugar Ya que eran Exacto La verdad Detrás de esta serie De muertes Es que los Tsukigo Fueron incapaces De cumplir Con sus funciones Como pararrayos Y perdieron Ante lo paranormal No sé cuántas personas Más serán víctimas Así que tenemos que terminar Con ese Lo más rápido posible Eso es cierto Aunque tal vez La próxima víctima Será aquella Cuyo padre murió Y esa chica Que heredó La sangre del Tsukigo De Tsukigo ¿Vamos a ir? Sí Y los repuestos De ser necesario Me podré En contacto contigo Pero lo más probable Es que pare Las balas de pecho El kimuro Hay con el kimuro Creo que todavía No termina esta parte Bueno Lo vamos a dejar Hace aquí Uy 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 Go 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 ¿Te estabas yendo Sin darle me gusta? Qué mal Tú ve Darle me gusta Aquí te espero Te estoy esperando Y ya que estás Allá abajo Podrías Suscribirte Podrías compartirlo Con alguien A quien creas Que le puede gustar Y también comentar Qué te ha parecido Este video Y si estás con tiempo libre Te voy a dejar Algunos videos Que puedes ver por aquí Eso es todo Nos vemos Que te ha parecido Que te ha parecido Vengan Tampoco Aquí Aquí lo estoy esperando Vengan 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 Vengan